Hola, soy Marta Javier, quiero hacerles algo bonito para Valentán, así a ver si vamos cerrando ese capítulo. Tenemos esta jaula o linterna, como le quieran llamar. Entonces aquí en la parte de la puerta de adelante le puse un corazón pequeño y este grande. El asunto es que acá lo podemos abrir con facilidad y le vamos a poner adentro, vamos a trabajar medio de costado. Vamos a ponerle adentro unos pétalos para darle un poquito de adorno. A esto le vamos a añadir unas velas. Estas velas son a control remoto, ahora después las vamos a prender. Se las vamos a poner acá. Una va ahí y esta otra, que es una un poco más pequeña, pero es la misma, se la vamos a poner al lado. Entonces se disparan mucho los pétalos. Les podemos poner unos poquitos más de este lado. Estamos muy improvisados, como pueden ver. Este pedacito mío, donde siempre estaba el escritorio, todavía no está ready para que lo hagamos. Pero yo quería ponerles esto con tiempo, para que ustedes pudieran, si querían recrearlo, aprenderlo a hacer o como quieran, estuviera listo. Entonces ahora sí, lo podemos cerrar. Esto no tiene nada, como yo siempre les digo, nada difícil. Es solamente una linterna. La linterna la podemos poner en cualquier parte. En la mesa, si son pareja, para cenar, para tomar una copa, se puede poner. Ahora la vamos a terminar. Quiero que vean que es a control remoto. Y acá le vamos a prender. Y ya quedaron. Es muy sencilla el arreglo, porque no necesitamos demasiado. Ya de por sí, la linterna es hermosa. Ahora vamos a hacerle el arreglo acá arriba. Como no queremos que esto se nos mueva, entonces yo se me ocurrió que le podíamos poner esta orquídea con estos subrespectivos pimpullos sin abrir. Y lo vamos a aparar la manijita. Y le vamos a pasar el cabo de lo que es la linterna para que nos ayude a que no se mueva. Entonces acá sí, la ponemos así. Ok. No quiero ponerle glue. Ustedes saben que no. Me gusta mucho el asunto de ponerle glue. Y estábamos con que le aseguramos acá con esto para que entonces no se nos mueva la manija. Pero ya acá tenemos como siempre un hermoso moño. Este moño se lo vamos a poner exactamente acá arriba para que entonces nos dé un look bonito. Vamos a atarlo. Aquí estamos. Uno y dos nuditos. Entonces ahora sí, lo podemos esponjar y ponerlo como quiéramos. Esto sería casi todo lo que tenemos que hacer con respecto a lo que es este adorno. Pero acuérdense que tenemos las velas, ¿verdad? Que de frente se ven muy bonitas. Este moño también podemos acomodar un poquitito así. Pero como quiera que caiga, de todas maneras, le va a lucir. Y perdón, pero ya ve, estamos muy muy improvisados. Acá tenemos la caída de este otro lado. Y no la pude poner arriba de nada porque no tengo el círculo grande y en el pequeño se nos iba a caer. Esto era algo sencillito que les había prometido. Entonces lo vamos a dejar acá y le voy a hacer lo que yo ya sé que están esperando. El moño, como se hace. Porque así yo me quedo tranquila que les di la opción exacta para que lo puedan hacer. Aquí estamos. Siempre dejemos al lado lo que es el control. Como siempre, vámonos. Esto está así. Le damos una vuelta hacia delante de nosotros. Lo plizamos acá. Lo plizamos. Y le vamos a poner en el primer loop siempre le ponemos el hilo. Porque si le ponemos el hilo ya sabemos que después no se nos va a caer. No se nos va a desarmar ni mucho menos. No se nos va a caer. Entonces aquí está. Ahora sí. Lo esponjamos. Y seguimos. Aquí tenemos el otro. Es facilito. Recuerden siempre lo plizan y le hacen twist. O sea, le dan la vuelta. Dale la vuelta. Lo medimos. Le pasamos el hilo. Y continuamos. Y continuamos. Así seguimos siempre. Tenemos que tener mucho cuidado de que siempre sigamos el derecho de lo que es el moño. No lo vayamos a dar vuelta del revés. Porque no nos va a gustar después que un pétalo esté al dervés y el otro al derecho. Aquí vamos y lo plizamos. Y le damos la vuelta. Y aquí quedó. Y le volvemos a pasar el hilo. Es lo más sencillo. El hilo es lo que lo mantiene. ¿Verdad? Esta casa es un hilo... No te caso. Es un hilo especial. Medio metalizado, diría yo. Pero yo les digo. Yo lo hago hasta con el hilo de coser. O sea, que no tiene ningún chiste. Ok. Seguimos. Aquí vamos de nuevo. Lo medimos siempre con el continuo. Lo plizamos. Y le damos la vuelta. Otra vez. Por acá. Lo pasamos hacia el medio. Y le damos la golpita. Acá llevamos cuatro. Y le voy a hacer seis. Para que lo puedan ver. De que se pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Ustedes pueden hacerlo... Si quieren hacer un moño... Es infinito todo lo que hacen. Infinito lo que pueden hacer. Pueden hacer de veinticuatro. De lo que quieran. Yo cuando son muy muy abundantes que los quiero hacer. Me gusta hacerlos en... Dos veces. Por ejemplo, doce y doce. Porque así... Me aseguro de que todos estén bien. ¿Verdad? Le pasamos siempre por el medio. De donde le acabamos de hacer. Ok. Muy bien. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer otro más. Dos más. Lo plizamos. Le damos la vuelta. Y es lo que más las personas les da trabajo hacer. Y es tan fácil. Por eso se los quiero mostrar. Y se los voy a repetir. Y se los voy a repetir. Cada vez que hagamos un adorno. Voy a dejar para hacerles el moño. Juntas. Así. Lo plizamos acá. Y le damos la vuelta. Y le pasamos el hilo. Por cada loop. Por cada pétalo. Por cada vuelta que ustedes le quieran dar. Absolutamente. Y así quedó. Entonces ya después de esto. Nada más nos queda cortando. Y asegurarlo. Las dos puntas que queden iguales. Le hacemos un nudo. Y listo. Acá le podemos hacer un nudo o dos. Cuando son así medios metalizados. No necesariamente necesitan el nudo. Se va a mantener igual. Porque yo lo hago con el hilo de coser. Le doy para atrás y para adelante. Y no se me suelta. Aquí están los pétalos. Aquí están. Y tal como les dije. Este es el moño. ¿Sí? Me da mucho gusto. Que me hayan acompañado. Vamos a hacerle el corte acá también. Para que nos quede terminado el moño. No podemos usar en otra cosa que vayamos a hacer. Porque todavía me quedan algunos proyectos más para hacerles de balantá. Y vamos a continuar haciéndolo. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya servido de algo que les guste. Incluso esto si ustedes quieren. Lo pueden poner en la parte de atrás. No le hace falta. Pero le quedaría perfectamente bien. Ahora se los muestro. Ven. Acá está. Y esto es todo. Y solamente un poquito más. Aquí estamos. Eso es todo. ¿Lo ven? Esto lo pueden poner hacia acá. Hacia donde ustedes gusten. La cosa es que les guste. Y aquí quedó. Espero que pasen un magnífico balantá. Muchísimas gracias. Que tengan muchas bendiciones. Y que sean muy felices. Gracias. Gracias.